Buenas noticias para las personas con diabetes tipo 2. Investigadores de la Universidad de Cambridge encontraron que si los pacientes a los cuales se diagnostica diabetes 2 en muy reciente manera, es decir, muy recientemente, se les da un plan de alimentación, un plan de actividad física para que bajen el 10% del peso corporal, estas personas bajando este peso durante un año logran la remisión de la diabetes hasta a 5 años. Los investigadores tomaron datos de otros estudios previos que habían hecho tratamientos similares pero muy intensos para bajar más peso, para bajar más del 15% del peso corporal y lo que vieron es que estos tratamientos tan intensos son difíciles de realizar, de llevar a cabo por los pacientes. Entonces, lo que quisieron evaluar es qué pasaba si en lugar de darles un plan intensivo, se les daba un plan más convencional donde los pacientes tengan un plan de alimentación bajo en calorías pero no tan bajo en calorías, un plan de actividad física adaptado que no tan intenso y la buena noticia es que vieron que con este descenso del 10% del peso, el 30% de las personas que tenían diagnóstico de diabetes lograron remisión de la diabetes a 5 años. Y esto es porque es una buena noticia, porque nos muestra que aún descensos modestos de peso, 5 al 10% del peso, logran grandes beneficios para la salud, incluido bajar el azúcar, bajar la glucemia y lograr remisión de enfermedad en los pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2. Y lo segundo interesante es que estas personas tenían diabetes de reciente diagnóstico y esto quiere decir que cuando más tempranamente actuamos en las personas que tienen diabetes desde el punto de vista de hacer un plan de alimentación, un plan de actividad física, mejores son los resultados que obtenemos y por supuesto que si logramos prevenir, aún mejor. Y esto se logra con un simple análisis de sangre, un análisis de sangre con 8 horas de ayuno donde podemos determinar si la persona tiene glucemia normal, prediabetes o diabetes y a partir de ahí pueden ofrecer un tratamiento que puede lograr incluso la remisión de la enfermedad.